HALLELUJIA 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Sigli Dios! ¡Sigli Dios! ¡Hermano! ¡Sigli Dios! ¡Hermano! ¡Pueda ir a su mente! ¡Hermano! 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 ¡Sigli Dios! Ay, Dios, ¿cuál? Mueca nápshox al iraylal Múzat salachó la dió Na caja sigbal Na caja taquenquil dió Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Sigli, Dios! ¡Sigli, Dios! ¡Sigli, Dios! ¡Tú cuenca, salat, lluvan, ya! ¡Sigli, Dios! ¡Huí, tat, vay, jish, un menjí! ¡Dios, dista, prelí, joshá! ¡Huí, tat, vay, jish, un menjí! ¡Sigli, Dios! ¡Sigli, Dios! ¡Sigli, Dios! ¡Tú cuenca, salat, lluvan, ya! ¡Sigli, Dios! ¡Huí, tat, vay, jish, un menjí! 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 Cacicacli Dios hermanos, Cacicacli Dios